Para Jimena Barón, que hoy va a tener una cita con un chico, es fe, esperanza y amor. ¿Tenés un tema así de amor para una noche de viernes, por ejemplo? Acapela, sí, porque ella es una chica que por ahí descree del amor profundo y que por ahí necesita tener un montón de pruebas previas para el amor porque siente que por ahí algo puede fallar, como diría tu Sam. En su momento casi se le muere el hijo. Lo que pasa es que a ella le tendrían que cantar. Claro, pero si vos fueras... Si yo fuese el pretendiente, supongamos. Si vos fueras el pretendiente, vos sos un tipo casado que acabas de ser padre otra vez, pero si vos fueras el pretendiente, el pibe que hoy lo va a ver, calculo que debe ser al de La Habana, que por ahí no se ha portado bien últimamente y no ha aparecido tanto, y hoy la va a ver a Jimena Barón, ¿qué le cantarías? Yo le cantaría... Que milagro tiene que pasar para que me ames Que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer Que no sienta mi alma sola Quiero escaparme de este eterno anochecer Vamos a la distribución Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No he dejado de buscarte, no me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído susurrando muy despacio Cuánto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque crean los milagros Y yo sé que eres la princesa de mis sueños encantados Mirá si el de la mano te cantara así, te casás Claro, pero con un octavo de esto no hace una mierda él Imaginate, hace esto y yo me descompenso, gracias Me arruinaste la cita igual Vos sabés Marci que yo le cantaba a mi esposa Nos conocimos hace 20 años que estamos juntos Ella tenía 14 años cuando se mudó a frente de casa Yo ya tenía mi bandita de barrio Y yo le cantaba una canción de Rodrigo de Nero a Nero Que el Pola la sabe seguro Porque somos fanas de Rodrigo Bueno Le cantaba de Nero a Nero Yo desde casa yo sabía que la tenía que conquistar Y esa canción es muy pasional, viste Sabes que yo te quiero de Nero a Nero ¿Cómo está la canción? Sabes que yo te quiero de Nero a Nero Las 24 horas de cada día Para hacerte sincero Yo te diría que de tanto quererte estoy que muero Porque estoy enamorado de ti Bien enamorado de ti Hasta los huesos, hasta los huesos Porque estoy enamorado de ti Bien enamorado de ti Amor, no te portes mal Ni te aprovechas de eso Porque sabes que te quiero No, porque tuvimos a Mateo el domingo a las 8 y cuarto Aprovecho para saludar a la clínica Juncal que nos atendió con un amor tremendo Mirá que hermoso Bienvenido a Mateo Nicolás Tapari Gracias amado Dios por cuidar la vida de mi esposa Anto Tapari Gracias a todo el equipo médico de clínica Juncal de Temperley Al doctor Ignacio Asprea, a todo tu equipo de trabajo Junto a nuestra hija Luli Está presente Luciano Gracias a todos los amados Y me decimos el nombre de Jesús Hermoso, felicitaciones Bienvenido Así que está con su faja y dolorida Así que no, prefiero también por el bebé Muy poquito, dos días Se lo cantaste otra vez Una semana, una semana ya Así que ahí está mi hija, mi amor, te amo Ahí está Hermosa, grande está Solita hasta los 14 años Y ahora con Mateo Tiene 14 años La edad que vos la conociste a tu mujer Claro